Yo llevo la experiencia de conocer muchas cosas nuevas, de conocer el mate, de conocer las personas argentinas, son muy amables. Y principalmente la experiencia de haber sido tan bien recibido por esa universidad, por esa institución. Recordanos qué carrera cursaste vos acá en Río Cuarto. Yo estoy cursando agronomía, ahí más o menos por la mitad de la carrera, acá en Río Cuarto. ¿Y el vínculo con otros chicos de otros países, no solo de acá de Argentina? Claro, sí, una experiencia fantástica, porque cuando empecé a dar cuenta de las distintas tonadas, así del español, para mí fue fantástico. Porque, bueno, al principio no sabía mucho, pero después, maravilloso. ¿Y ahora en tu regreso a tu país, qué planes tenés, qué proyectos? Ahora, cuando volví a Brasil, mi proyecto es retomar la carrera, porque aún me falta un poquito para terminarla. Y, bueno, es pasar un poco de los estudiantes de Brasil, la experiencia que tuve acá, la experiencia que viví. Principalmente, así, estar siempre en contacto con, también con extranjeros en mi universidad. Así como los que recibí también en Brasil, así como me recibieron acá. ¡Gracias!